Ahora sí tenemos. Doctor Horacio Fialaire, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Todo bien, doctor. Acaba de elevarse a juicio oral el caso de denuncia falsa y extorsión contra Ramón González Aérez. Así es, acabamos de terminar la audiencia, estoy saliendo ahora del tribunal de Luque, donde se elevó la causa judicial por denuncia falsa y extorsión. O sea, se han producido, la defensa técnica produjo tres incidentes, los cuales ganamos nosotros y la juez resolvió elevar la causa judicial en el público. ¿Qué incidente promovió la defensa, doctor? Incidente de nulidad, incidente contra la querella, que abandonó la querella. ¿Excepción de falta de acción? Sí. No, no. Incidentes de abandono de querella, cosa que era cierta, pues se va con mi poder. Incidente de nulidad y atacaron de nulidad también, que fue extemporánea, dos... del mes de enero, dos providencias del mes de enero. Pero evidentemente era temporal, ¿no? O sea, había recorrido a la acción. Ya, ya. Y... Pidieron el solicimiento definitivo, que no se les consiguió. Pidieron también el solicimiento de oportunidad, que tampoco se consiguió. Y en definitiva, se elevó a la juicidad del público. Criterio de oportunidad también, doctor, pidieron. Sí, también pidieron. ¿Cómo tomaron ustedes, en relación a este caso, doctor, ya que está usted defendiendo a la presunta víctima, que el empresario Salvador Aquinoel había sido sobreseguido? Entonces, ustedes plantearon, o sea, hicieron una denuncia por denuncia falsa. Bueno, en esa fue desestimada la denuncia. Pero lo que pasa es que hay que ver que esa denuncia se hizo falsiando hechos. En realidad, denunció dos cheques, que dijo que estaba la cuenta cancelada, y estos dos cheques ya no... Ya había pasado la fecha estipulada por la bancaria de cobro. Es decir, tenían más de 30 días, estaban vencidos. Entonces, bajo ningún punto de vista puede llegar a ser estafa, ni apropiación tampoco, ¿verdad? Entonces, nosotros consideramos que la denuncia falsa no es la denuncia de la denuncia, sino porque falsió hechos para hacer una denuncia penal. O sea, hubo doble en eso. Se hizo dolosamente y, digamos, que mintieron, falsiaban hechos para armar una denuncia penal que era inexistente. Y usar el fuero penal de una manera extorsiva para, teóricamente, cobrar doblemente una deuda. Eso había sido cancelada. En este caso, doctor, esta causa se llevó realmente bastante rápido, porque ya estamos en agosto y ya está elevado a juicio oral, mientras que todos los demás tardaron años, vamos a decir. No, también hay que tener en cuenta que, bueno, que el Ministerio Público tiene seis meses para investigar, después de seis meses cuando ya se acusa y en la audiencia primaria, que es la que decide si va a juicio oral o no, y se hizo la audiencia en tiempo y forma, como le estipula el código de forma, y en la audiencia se recibió la presidencia de la oficina. No, digo nomás porque en el caso de Usura, por ejemplo, hubo varias suspensiones, incluso tardó más de dos años en elevarse a juicio oral, por eso nomás digo que era bastante rápido. Bueno, era muy voluminoso esa, yo no le diría en la, no llevo el caso ese, ¿verdad? Pero en este caso fue bastante simple, los elementos probatorios estaban todos, y se investigó, realmente la fiscal Sandra Bedesma hizo una investigación realmente muy buena, y decidió que también el Ministerio Público tenía que acusar, y la que iba a decir que yo la represento también, investigamos, aportamos pruebas, y se decidió elevar. También hay que reconocer que la juez de las actividades, Jennifer Infran, hizo también un excedente de trabajo, es decir, lo hizo siempre apegada a derechos. ¿Y con respeto a las medidas cautelares? Las medidas cautelares, hay un pedido de arresto domiciliario que atacó la Providencia, que, es decir, se atacó la Providencia que llamaba a los 4-2, ¿no?, cuando se imputó la extorsión. Esa Providencia, fue decir, la defensa, hizo una reposición de la presión de subsidios, y todavía está en cámara para que se resuelva hacer esa audiencia del 2-4-2, que todavía no se llevó a cabo. Que en cualquier momento supongo que se va a emitir, la cámara va a emitir el examen, y calculo que se va a llevar adelante en cualquier momento. En este caso, ¿qué medida tiene? ¿Tiene libertad ambulatoria, doctor? Sí, que hay una garantía real, y... Sí, una garantía real, que está garantizando, que garantiza el día judicial, ¿verdad? Doctor, ¿ustedes celebran entonces la resolución de la jueza de hoy? Sí, realmente sí. Y es algo que a mí me corresponde decir por mi ética, que si bien es cierto que yo a la juez de diferentura denuncié por otra causa, por prioricato de la denunciante del Ministerio Público, debo reconocer que en esta causa actuó totalmente apegada a derechos. Al margen de que si elevó a juicio o no, todo el proceso y todo lo que duró hasta ahora, que ella era la jueza de la causa, hizo siempre acotada a derechos. Eso debo reconocerlo, ¿no? O sea, no puedo dejar de decir eso. Doctor, mañana... Al margen de que haya aceptado, al margen de que haya elevado a juicio a darle. Me refiero que todo el proceso, este proceso penal, que llevó realmente, por parte de la jueza de garantía, realmente garantizó el debido proceso. Y mañana también, doctor, tenemos... O sea, ustedes tienen un juicio oral, en donde RGD le denunció a otro cliente suyo, que es Epifanio Rojas. Sí. Sí, mañana a las 8 de la mañana se hace el juicio oral de Epifanio Rojas. También hubo hoy otra audiencia preliminar que también acabó de terminarla contra Juan Manuel Rojas Viedma, en la cual se le dio el solicimiento definitivo. Una causa que el señor González Daer denuncia a Juan Manuel Rojas Viedma por estafa y apropiación. En las cuales, en esta audiencia, el juez ya determinó que le dio el solicimiento definitivo. Puedo decir que no correspondía esa denuncia. ¿Y quién es el juez en esta causa, doctor? Perdón. Garantías 3 de Luque. ¿Enrique Zanabria? Sí. No, no, no. Zanabria es de... Zanabria es civil. No, no, no. Es de Garantías 3. Ya, el nombre no te acordás, entonces, doctor. Entonces, aparte, en este caso, ¿ustedes también harían una denuncia en contra de González Daer? No, en este caso, ya está el solicimiento definitivo. No puedo hacer ningún tipo de denuncia porque no está hecha como denuncia falsa, sino la salida procesal fue que faltaba elementos constitutivos del tipo. Es decir, no es una denuncia falsa. Pero no es lo mismo que el caso de Zanabria, que tenía cheques que ya estaban vencidos que no se podían cobrar. En este caso no fue así. Pero no estaban dados los elementos constitutivos del tipo penal de estafa. Sí, había, digamos, había dos elementos, pero el tercer elemento constitutivo del tipo no estaba dado, por lo tanto se decidió dar el solicimiento definitivo. Ya, doctor, una consulta. Usted, con respeto a esta causa, justamente también la causa de denuncia falsa y supuesta extorsión, ¿ahí tuvo una derivación con la imputación de la abogada, Ema González? ¿Una qué, perdón? Una derivación derivó a raíz de que supuestamente le excluyó a la fiscal a la de... Sí, hubo una denuncia que realmente sucedió, que en un momento dado no pudo tener acceso al sistema al agente fiscal, Sandra de Desma, y tengo entendido que le imputaron ayer, hubo... Ayer me parece que le imputaron por... Bueno, realmente la fiscal de delitos informáticos, pero yo no sé qué va a pasar con eso, porque hubo un error de persona, realmente no lo sé, porque tampoco lo llevo yo, lo lleva, evidentemente, no es mi caso, ¿no? Ya. Es una denuncia que hizo la fiscal Sandra de Desma, en delitos informáticos, y la lleva la fiscal de delitos informáticos. Y el abogado de esta causa es el doctor Elícito Chabaudo, de la causa... El abogado del señor González Jader, en la causa esta de Salvador Aquino, el abogado de censura es el doctor Elícito Chabaudo, Mario Elícito Chabaudo. Sí. Muchísimas gracias, doctor. Y yo soy la querella, ¿eh? ¿Perdón? No, no, que creí que ya concluyo. Y usted lleva la querella, sí. Sí, lleva la querella. Muchísimas gracias, doctor. Muy amable por su tiempo. Muchas gracias a ustedes por llamar. Gracias. Gracias, doctor. Te informó PBS, Radio TV Digital. El doctor... Horacio Fialaire. Tiene un apellido medio... Complicado. Exactamente. Bueno, para...